Ayer se celebró en el restaurante Señoría de Agüímez la presentación de la cosecha 2015 de los vinos Señoría de Agüímez en las modalidades de blanco y tinto. En el acto estuvieron presentes el alcalde Oscar Hernández Suárez, el consejero de sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo Sánchez, el presidente del consejo regulador de denominación de origen de Gran Canaria, Luis Norberto López Parres, el presidente del comité de catas de vinos de denominación Gran Canaria, José Juan Martín Domínguez, la concejal de desarrollo rural del Ayuntamiento de Agüímez, Jessica Santana Marcial y el concejal de desarrollo económico local, Raúl Martel Vega, además de una amplia representación de los viticultores y viticultoras que participan en este proyecto. Como novedad, Señoría de Agüímez presenta una nueva imagen para sus vinos, fruto de la evolución del proyecto de recuperación de la cultura vitícola del municipio, modernizando su imagen para llegar mejor al consumidor y transmitir la calidad de un vino con numerosos reconocimientos a nivel insular. Pero la idea que teníamos era actualizarlo, modernizarlo y llegar mejor al consumidor para poner en valor, a través de la etiqueta, su extraordinario contenido. El consejero de sector primario y soberanía alimentaria, el cabildo Gran Canaria, Miguel Hidalgo Sánchez, resaltó el interés mostrado por los hombres y mujeres de Agüímez que mantienen vivas nuestras tradiciones agrícolas y ganaderas, recuperando nuestro paisaje y manteniendo nuestro medio ambiente. Esto no solamente es producirlo, no solamente es ponerlo en valor, no solamente es con unas señas de identidad muy antiguas, como es el señorío y con la imagen moderna del siglo XXI que se quiere dar también a este producto, sino luego tenemos no solamente trabajarlo, que es muy duro, muy complicado, sino también luego ponerlo en la posibilidad de que la sociedad canaria sea capaz de consumirlo. Y eso es un trabajo de todos, de las instituciones públicas, de los empresarios, del sector turístico, del sector comercial, de todos los sectores que realmente pueden hacer que esto sea una realidad. Detrás de un agricultor hay una producción agrícola, hay un sector económico, pero también hay una recuperación de un paisaje agrícola. La Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez puso en marcha en el año 2000 el proyecto de recuperación del cultivo de la vid como una medida para contribuir a la diversificación económica y el desarrollo de la zona de medianías. El vino elaborado por los propios viticultores y viticultoras del municipio, con Sebastián Ortega Olivares al frente, reposa en la única bodega municipal de Gran Canaria. En la Vendimia 2015, que se desarrolló en los meses de julio, agosto y septiembre, participaron 12 viticultores y viticultoras. De vino blanco se obtuvieron 1.690 botellas y de vino tinto 2.540. La calidad de los vinos Señoría de Agüímez ha sido reconocida en los concursos más importantes de la isla Gran Canaria, concretamente la modalidad de vino blanco ha obtenido en los últimos 15 años más de una decena de premios. Estos premios son el reconocimiento a la labor municipal y, sobre todo, al esfuerzo de los viticultores y viticultoras por recuperar parte de la tradición y patrimonio del municipio de Agüímez y obtener caldos con personalidad y reconocimiento en toda Canarias. La venta directa de los vinos Señorío de Agüímez, denominación Origen Gran Canaria, la realiza la empresa Turismo Rural Agüímez SL, a través de su red de museos o directamente a los comercios o colectivos que requieran una cantidad significativa de estos productos. La Concejalía Parques y Jardines del Ayuntamiento de Agüímez acometerá a partir del próximo martes 31 de mayo los trabajos de mejoras en el parterre de la zona norte de la calle Almirante Arriaga en Arinaga, consistente en la sustitución de los cetos de Adelfas por pinos marinos. Esta actuación persigue homogeneizar la jardinería de esa zona del barrio costero, alternando palmeras con pinos marinos. Esta plantación ya se inició en la calle García Toledo. Debido a estos trabajos, la Concejalía de Tráfico cerrará los vehículos, el carril de entrada a la calle desde la avenida Polizón, por lo que se mantendrá tan solo en el sentido sur como salida de la zona norte de Arinaga. Aprovechando esta modificación, los técnicos municipales estudiarán la posibilidad de mantener este cambio de tráfico hasta que se pueda acometer la fase variante de Arinaga, con el desdolamiento de la calle Almirante Arriaga mediante la ocupación de parte de los terrenos adyacentes. Así, se trata de encontrar solución a las numerosas quejas de residentes que a diario transitan esta vía y que considera inapropiado el doble sentido actual por la estrechez de la misma y la cantidad de tráfico que soporta. La alternativa preista para cambiar el sentido norte es Roger de Lauria, que debido a su ancho de vía y visibilidad, permite que el tráfico se mantenga fluido tanto en la entrada como en la salida de Arinaga. Ante estos importantes cambios de las Concejalías de Tráfico y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Agüímez, se ruega la máxima colaboración de los vecinos y vecinas para que respeten los límites de velocidad establecidos en las zonas urbanas, que es de 40 km hora. El domingo 29 de mayo, en la Plaza Primero de Mayo del Cruz de Inaga, tendrá lugar un encuentro folclórico organizado por el taller Llanos Prietos para celebrar su viejecimus primer aniversario. En este acto actuarán las agrupaciones folclóricas Sargones de Agüímez, Tesey del Cruz de Inaga, Tacorime Carrizal y el organizador del evento, Taller Folclórico Llanos Prietos. En el transcurso de la velada se realizará demostraciones de juegos a orígenes canarios, descamisá de piñas, desgrana y degustación de cochafisco. El lunes 30 de mayo, Día de Canarias, en la Plaza del Centro Municipal de Mayores de Agüímez Casco, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se celebrará el séptimo festival folclórico Día de Canarias organizado por la agrupación folclórica Argones de Agüímez. Durante toda la mañana se celebrará multitud de actividades, talleres canarios, exhibición de deportes autóctonos, lucha canaria, lucha del garrote y salto del pastor, además de un ludopar infantil para los más pequeños y pequeñas. Continúan las actividades con las actuaciones de las parrandas San Gabriel de Vecindario, Aguaysa de Ingenio, Risco Verde de Agüímez y las agrupaciones folclóricas Anfitrionas, Argones Infantil y Adulta, ambas de Agüímez. Las personas que quieran asistir a ambos actos se recomienda que vayan ataviadas con la vestimenta típica canaria. ¡Gracias! ¡Gracias!